Música ¿Qué es tu nombre? Lucidania Lucidania, ¿qué es? Cruzeta Bautita Lucidania, tú denunciaste ante las redes sociales una situación que tiene que ver con tu pareja sentimental Cuéntanos qué es lo que sucede en realidad No, que él me daba golpes y él también me hizo perder una barriga, la niña que yo tenía De pasar el mes se iba, que él me reempujó ¿Hace qué tiempo pasó esto? Un año ya hace Entonces, ¿por qué vienen las discusiones? ¿Qué fue lo que pasó de aquella noche? No, yo estaba tranquila y yo le decía que se estuviera tranquila porque la prima estaba mala Y yo le dije, está de tranquila y él comenzó a decir un viaje dicho, ay, que está con el diablo y todo Su hermano y él tenía un puñal, un puñal tenía ahí y yo no quería entrar para allá ¿Qué pretendía él esa noche? ¿Qué te decía él? ¿Qué quería él esa noche? Darme golpes que entrara en la habitación, me rompió toda la ropa Toda me la rompió Y quería llevarse la cama y yo le dije que le iba a llamar a la policía Y ahí fue que ahí me dio en la cara, me coitó ¿Hace cuánto tiempo tienen ustedes juntos? Un año ya ¿Aquella vez cuando tú perdiste tu criatura, también te golpeó o qué pasó en ese entonces? Siempre, pero él me golpeaba, siempre me golpeaba, hasta con la barriga de Ibarón también Y una vez me pegó un brichazo en la barriga cuando estaba grande la de Ibarón ¿Y por qué tú continuabas con él? Pues decía que iba a cambiar y volvía a lo mismo Yo creí en eso que decía que iba a cambiar y llegaba a un acuerdo y que iba a cambiar y era mentira ¿Él tiene algún problema con sustancias o que tú entiendas? Todo él usa Todo, todo, que es vicioso y bebe mucho roma ¿Qué tú tienes que decir entonces ante esta situación? ¿Cuál ha sido el comportamiento de las autoridades judiciales? Yo lo quiero ver preso Preso, que lo quiero ver, para estar tranquila, porque no estoy tranquila Siempre la familia me tienen persiguiendo y hablando mal de mí Y van a la casa a tragarme, a hablar mal También una menor también fue allá y yo no le pegué porque ella es menor Y no salí para afuera, pero ella estaba diciéndome Pilebana Que no, que no la van a meter preso ¿Tú temes por tu vida en este momento? ¿Eh? ¿Tú temes por tu vida? Sí ¿El llamado que tú quieres hacer en este momento ante las cámaras? No, que lo metan preso, que yo quiero verlo preso ¿Cuál es el nombre de esa persona? Guito Antonio Hidalgo ¿Qué edad tiene él? 25 ¿En qué sector reside? En calle Esperanza ¿Qué edad tiene es la mayoría? ¡No! ¡No! Bien Bien иля Gracias